El presidente municipal Aurelio Joaquín González indicó que reestructurará la deuda de 120 millones de pesos que tiene el ayuntamiento con Banobras, que fue heredada de pasadas administraciones. Dijo que está metiendo orden para no dejar deudas que a él le dejaron y con los movimientos que se están haciendo internamente en la administración municipal, esperan salir de la situación financiera tan crítica que están pasando. Heredamos deuda de proveedores, heredamos obviamente deuda con Banobras y bueno, todo esto se ha venido arrastrando. Va la reestructuración, obviamente ya será solicitada a través del tesorero municipal para trabajar con el gobierno del estado y bueno, será solicitada al congreso, yo tendré que hablar con las autoridades pertinentes en el congreso del estado La Plaza del Sol, como ustedes bien lo saben. Provisión Jorge Q. Imágenes William Iguam.